¿Es cierto que el Barça te intentó fichar también en esa época? Sí, yo me intento fichar además antes de irme yo al Madrid. Yo en el Madrid terminaba el contrato, era con el Sevilla. Entonces yo no, el Sevilla que habíamos jugado, UEFA, etcétera, etcétera, era un equipo que, bueno, en Sevilla estábamos, hemos jugado de seis años, que yo no había cuatro la Copa de la UEFA cuando estaba en Sevilla. Entonces era un equipo ya que estaban poniendo los cimientos para ser un gran equipo como sea la actualidad, que ha ganado muchas Europa League y eso. Entonces, en el Barça, en esa época, estaba entrenador de Terri Benibos. Entonces Terri Benibos estaba enamorado de mis condiciones futbolísticas. Entonces, me llamaba todas las semanas que él quería que fuera al Barcelona. Entonces, bueno, en esa época también el Real Madrid que nunca ha negado el interés por mí, pues había, yo tenía un gran amigo también que era el director de deportes y su director de la voz de Galicia, Vicente Leiracha Aneiros, ¿no?, que firmaba sus crónicas como Vituco. Bueno, pues Vituco, para los amigos, que fue un hombre entrañable, pues era que estaba en contacto conmigo, íntimo del gerente benéctrico, y me dijo, no firmes porque el Madrid, no te preocupes que el Madrid va a ficharte. Entonces, efectivamente, ¿no?, llegó enero y a mí me dijeron, oye, no firmes que en verano vienes con nosotros. Bueno, entonces no firmé, acabó el año, la temporada, y como yo quedaba libre, me firmó el Madrid, pero el Madrid le dio 25 millones de las antiguas pesetas como recompensa a Sevilla, ¿no? Sin tener por qué hacerlo, ¿no?, como un gesto de señorío, si lo llamamos así, o de decoro. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, yo firmé por el Madrid y, bueno, y ahí empezó un poco mi historia. Entonces, primero fue Benéi Wolfs, y luego Cruyff, ¿no?, también se dice. Y luego Cruyff en dos ocasiones más, ¿no? Entonces, a los tres años de estar en el Madrid, en la tercera temporada, me llama Cruyff, que quiere que vaya. ¿Persona él, no?, le llamó. Sí, que vaya, que vaya, que tal. Dije que no, que evidentemente que no podía, ¿no?, que no podía, que yo me sentía muy al gusto del Madrid, que tenía lanzas muy fuertes con este club, y que desde muy pequeño mi ilusión era jugar en el Real Madrid, y que no podía, que lo sentía mucho, que gracias de todo corazón, bueno, entonces me dice, que vaya, que ya habrá ocasión, me dijo, ya habrá ocasión, bueno. Y a los cuatro o cinco años más tarde, me vuelve a llamar. Y ahí ya me amenazó, me amenazó, literalmente, no me dice, Paco, pon la cantidad que quieras. ¡Ostras! ¡Vente! Te va a tratar muy bien. Además tenía un amigo mío que era muy culé, muy de Sevilla, Pedro El Guido, que más me, que ese quería que fuera porque veían la Sagrada Familia, y con Benelvus me tenía, hasta me tenía piso ahí en Mallorca, 400 días, fíjate si me acuerdo que era en la calle, casi prácticamente enfrente de la Sagrada Familia, y era curioso. Entonces, pues este, perdón, Johan Cruyff me dice, mira Paco, vente, por favor, pide, pon la cantidad tú, vente tal, que va a estar muy a gusto. Además, contigo es lo que me hace falta a mí para ser un superequipo. Y digo, mira, Johan, que los lazos son mayores, que posiblemente vaya ganando dos o tres veces más que me lo vas a dar de lo que ganó el Real Madrid, pero creo que traicionaría un poco a mis principios, traicionaría un poco al club en sí, y la verdad que he de admirar por lo que representas en el Real Madrid, y eso, pero mira, te voy a decir una cosa, si no vienes, voy a poner de portero a un jugador de campo. Joder. Y lo hizo, porque puso al padre de Busquets, de portero. Sí, 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 era jugador. Sí, jugador, y entonces medio se desprendió de su viserta, y jugó Busquets de portero. Que no era mal portero, pero jugaba muy bien con los pies, es cierto. O sea, que en un momento dado, si me lo permites, Paco, entonces podía ser un pionero en ese sentido, porque bueno, sabemos que Guardiola evolucionó un poco el estilo de juego de club, pero que todo partía en que el portero jugase bien con los pies, empezase a distribuir el balón. Ya te doy cuenta que yo fui de los primeros porteros en la Liga Española, en la Liga Española que yo jugaba, yo jugaba en el Real Madrid, yo llego al Real Madrid, De Líbero, ¿no? Entonces yo tenía en el Real Madrid, yo serbo, y era un equipo, el Real Madrid siempre fue un equipo muy ofensivo, ¿no? Nosotros jugar para atrás, como jugaban muchos equipos, tal, era impensable, nosotros jugaban dos, entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros plantábamos prácticamente la línea medio campo, y yo a la semana, a los 10-15 días de empezar a jugar con el Real Madrid, me di cuenta, digo, si yo me quedo como los clásicos porteros, debajo de la portería, yo lo voy a pasar muy mal, porque la defensa está muy adelantada, te pillan la espalda, con Benacke de entrenador, que es ofensivo, tal, nos coge la espalda, entonces, digo, ya por mutuo propio, yo empecé a jugar ya prácticamente fuera del área cuando atacábamos, yo estaba fuera del área, entonces, balones, robaban balones largos, yo llegaba a todos, entonces ya me he hecho Benacke, eso es lo que quiero, perfecto. Te lo iba a decir, pero ya lo has entendido, sin decirte nada. Hablando justo de esto, permíteme primero, Alvarito, se me ha venido a la cabeza otra jugada también muy famosa, un rebote que se pilló también tremendo, Jesús Gil, ¿tú te acuerdas de esa? Sí, no, fue lo mismo, ¿no? Fue prácticamente lo mismo, o algo... Que mira, tenemos aquí la imagen, que la habrá visto mil veces, pero que fue también muy icónica esa reacción de Jesús Gil, de joven, ¿no? Sí, ese fue también un contraataque, te dije yo, que yo jugaba fuera del área de Manogo, entonces, ¿qué he hecho? Una obstrucción, ¿no? Fuera del área, una obstrucción. ¿Cuál era la ventaja? De que antes no había la ley del último jugador, entonces yo he hecho una falta... Eso antes no era roja, es curiosísimo, ¿no? Pero una falta de miedo violento, yo le hice la obstrucción con el pecho, entonces ahora hizo pum, porque la ocasión manifiesta de gol fuera del área, ¿no? Sí, sí, pero claro, era un gol claro, vamos, era un mano... Había algo que sobrepasarte, claro que sí. Mano a mano. Sí, sí, es verdad. Mano a mano, gol. Lo habrías parado, ¿no? Mano a mano, gol, había que verlo. Igual que sí. Como la de Fede el otro día, más o menos, que era el último hombre... Sí, también, ¿pudió haber sido gol o no? Exactamente. No, ahí no está nada escrito, ¿no? Entonces, pero bueno, no fue... La de Fede fue una entrada por detrás, le puso la zancadilla, vale, correcto. Además, creo que ha sido una jugada muy inteligente, sabía que se iba a la calle, pero en esa jugada lo que hice fue ponerlo de delante y hacer una obstrucción, ¿no? Sí. Iba en carrera corriendo Manolo, se cayó al suelo, efectivamente, tarjeta amarilla, ¿no? No había roja. Eso. Si hubiera roja, lo hubiera esperado dentro del área. Ya. Lo hubiese cambiado de estrategia, ya no hubiese... Dentro del área y del punto de penalti para atrás. Claro. ¿Por qué? Porque si ahí o bien te puede tirar y tú ya se ha cortado un poco de ángulo o si te quieres regatear, puedes llegar al balón o alejarlo del ángulo de tiro. Entonces, bueno, pero, ¿qué pasaba? Todos sabemos lo que pasa. Esa realidad que hay entre el Atlético de Madrid con el Real Madrid. Gil se vía que pudiera ganar ese partido, esa jugada, y entonces, por eso, cogía esos rebotes, ¿no? ¿Alguna vez llega a hablar con Gil de esa acción? No. ¿Te dijo algo? No, pero Gil me quiso fichar. Gil... Han querido fichar todo, poco al final. Gil, Cruyff... Estando en el Real Madrid, había un artículo que era del 1006 que te tenías que acoger, entonces, él mandó un emisario al hotel Airwilding con 100 millones de las antiguas pesetas para que yo me acogiera, si yo me llevaba 100 millones de pesetas. Pero tiene principios. Si no es el Real Madrid, pues no. Entonces, ahí, por eso también Gil estaba un poco rebotado conmigo, pero... Ah, eso fue antes eso, ¿no? Sí, claro. O sea, que tiene una intrahistoria, entonces, esa jugada. Es cierto que yo siempre he tenido buena, a pesar de todo que ha hecho por esa boca, tal, yo siempre he tenido muy buena relación con él, con sus hijos, y con el Atlético de Madrid, siempre he tenido una relación fantástica, ¿no? Es un equipo que admiro, que me parece un super equipo y le tengo, bueno, pues, ese cariño y esa admiración, ¿no? Y cuando... Porque nos has contado que tiene muy buena relación con Futre, ¿le llamarías para decir en la final de Lisboa, en la de Milán? No, estuvimos juntos. Ah, la viste y juntos. Juntos. Bueno, vimos juntos, no. Estuvimos la de Milán, se quedó en el hotel sufriendo con su chica, y luego por la noche que dormimos, estuvimos juntos todos. Y en Lisboa estuvimos juntos todo el día, pero menos en la final. Pero estuvimos juntos, y también más allí. Y bueno, fue en finales muy igualadas, donde quizá ese ADN ganado de Real Madrid se impuso, ¿no? No. 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 Gracias.